Rafi, media vida de Criticólogos, me encuentro todavía en el Teatro Hollywood en Coamo, en la premier de la película extraterrestre, y me encuentro ahí con Arcario, me encuentro la leyenda, Soncha y Logroño, Soncha y Logroño, venida aquí de Criticólogos. Este, saludo, mira me gustó la película, de verdad, deberían venirla a ver, la primera vez que la veo fue hoy. Oficial, no está previsto. No, no la había visto, no la había visto. Wow, wow, esto es algo previsto, yo pensaba que la había visto ya, de verdad. No, 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 dime tú, ¿qué opinas? No, ya es la segunda vez que la veo, yo fui al screen de prensa y pues esta es la segunda vez que la veo. Te tengo que preguntar porque es que mucha gente conoce a Sonchan por la comedia, y vemos a Sonchan aquí en un papelón dramático totalmente diferente, ¿cómo te lo hablaste mentalmente para esta diferencia? Acuérdate, nosotros somos actores, actuamos en comedia o actuamos en drama, pero básicamente estamos actuando. Cuando leíste el guión y me imagino que te diste cuenta la trama de la película, la historia de la película, la dirección que tenía, ¿qué fue lo que atrajo el personaje? Que era un personaje, o sea, lo que me atrajo fue, el reto era que Arcadio es bien diferente a mí. Y ahí fue que pude empezar a trabajar y añadirle cositas y eso. Sonchan, cuando la gente salga de ese cine, ¿qué es lo que tú quieres o qué tú esperas que la gente salga de ella? Ya que viste la película, ¿qué es lo que tú entiendes o qué tú quieres que la gente salga, aprenda de ella o salgan de ella? Que todo el mundo puede evolucionar. Arcadio evolucionó, todo el mundo puede hacerlo. Sonchan, gracias por la oportunidad y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Seguimos aquí, seguimos. Gracias.